Hola, hola, bienvenidos. El día de hoy voy a hacer estas paletitas de arroz inflado. Yo voy a hacer el arroz inflado desde cero y pues comenzamos. Bueno, solo vamos a necesitar estos tres ingredientes que es media barra de mantequilla, una bolsita de bombones pequeños y la caja de cereal de Rice Krispies. Yo voy a utilizar toda la caja y toda la bolsa. Aquí les dejo las cantidades de cuánto es. Vamos a poner un sartén a fuego bajito, la mantequilla que se empieza a derretir toda. Y ya que esté derretida, le vamos a agregar el bombón. Vamos a empezar a disolver muy bien hasta que se empiece a derretir el bombón. Poco a poco van a ver cómo empieza a derretirse, que no quede ningún grumo. Esa es la consistencia que queremos tomar, que esté totalmente disuelto. Y ahora sí vamos a agregar el arroz inflado. Y empezamos a disolver muy bien, que se impregne bien todo el arroz inflado con el bombón. Y aquí tengo ya una charola, la estoy llenando de mantequilla muy bien, para que esto evite que se pegue nuestra mezcla. Agregamos la mezcla y en las manos me voy a poner también poquita más de mantequilla. Esto es para que no se me pegue el bombón en las manos y podamos manejar bien nuestro arroz inflado. Y vamos a empezar a presionar muy bien, que se expanda muy bien por toda la charola. Tratemos de que quede parejito, del mismo tamaño de grosor toda la charola. Y voy a llevar al refrigerador unos minutos para que endurezca. Bueno y aquí está ya mi charola, ya la saqué del refrigerador. Miren qué lisita quedó, muy parejita. Ya después de que enfrió y ya quedó durita. Ahora voy a empezar a cortar con unos cortadores de galletas que me encontré en Walmart. Y pues el tema es de Pascua, yo lo estoy haciendo de Pascua, pero puede servir para cualquier ocasión. Si te dedicas a hacer mesas de postres, pues ya algún tema que te lo pidan en especial. Y pues yo opté por hacer la barra de arroz inflado, ya que se me hace más barato. Porque la hoja de arroz inflado sí está carita. Y así si lo haces ya tú desde cero, sale más barato. Si compras los ingredientes que necesitamos, sale más barato que comprar la hoja de arroz inflado ya entera. Bueno y otra recomendación también es que escojan unos cortadores más gruesos o de metal. Ya que estos me hicieron batallar mucho. Se doblaban mucho. No cortaban bien porque al momento de presionar se doblaba el cortador. Y tenía unas partes donde estaban muy delgaditas que no alcanzó, que se arrancó pues del arroz inflado. Y en resumen no me funcionaron esos cortadores. Así es que opté por hacer los puros huevos nomás. Que fueron los que salieron más reforzados que los otros. Y pues ya ahora vamos a cubrir de chocolate. Yo estoy usando estos colores que son de colores de pascua. Pero como les digo, ustedes pueden usarlo para cualquier tema. Yo nomás les di la idea pues de cómo hacer la hoja de arroz inflado. Pues si ya ustedes lo usan a su imaginación, lo hacen como quieran del tema que ustedes prefieran. Y pues ya nomás cubrimos de chocolate nuestras paletas y decoramos como gustemos nosotros. Y ya es todo. La verdad que quedan bien bonitas. A mí me encanta mucho hacer todo esto. Me gusta mucho trabajar con el chocolate. Y pues mucho me preguntan que cómo disuelvo yo mi chocolate. Que qué le he hecho para que quede manejable. Yo lo disuelvo con leche, una cucharita de aceite de coco o manteca vegetal. Y ya esto me permite que yo maneje mejor el chocolate. Y ya que están listas nuestras paletas, ya nomás las envuelvo en papel celofán. Les pongo un lindo moñito y ya están listas. Ya sea que las uses para negocio o para mesa de postres. O para ahora en Pascua. Regalar a nuestros niños o algún regalito para un detalle para cualquier persona. Y pues esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Estoy respondiendo sus preguntas. Déjenmelas aquí abajo. Y yo en cuanto puedo yo respondo sus preguntas. Muchas gracias por seguir aquí. Y no olvides ayudarme a compartir. Dale like a este video. Y gracias por todo. Dios me los bendiga. Bye bye.